El congresista de Acción Popular, Elvis Belgara, aseguró que es una persecución política el impedimento de salida del país dictado el día de ayer por la Fiscalía. No se ha hecho de boca o de discurso, sino también en hechos. Nos hemos puesto a disposición pidiendo nosotros, hace más de dos meses atrás, que se abran las investigaciones y que se aclaren esos hechos porque hay honras que se están manchando y hay familias que se están afectando. Bueno, el Ministerio Público ha hecho muy bien en abrir las investigaciones preliminares porque es lo que le corresponde como institución seguidora de la legalidad. Lo que sí nos parece un exceso es este pedido de impedimento de salida. Sin embargo, siendo conscientes de que también es parte del proceso, nosotros pues nos allanamos a la entrega de nuestro pasaporte. Mientras se resuelve ese pedido del Fiscal de la Nación. El programa desde el centro de Lima. Nosotros vamos a estar atentos a estas y más informaciones, pero con esto regresamos al contacto al estudio.